Hola, muy buenas tardes, días o noches. Como tú sabes, Nicolás Maduro se encuentra totalmente asustado y podría ser derrocado en los próximos días. Desesperado, Nicolás Maduro ha anunciado muchas mentiras que cada vez obviamente son menos creíbles. Hace unos días anunció que le pidió un millón de muestras para la enfermedad que se viene presentando en estos momentos a China y China obviamente accedió. Aquí nos quedó una incógnita en uno de los videos pasados en donde hablamos precisamente de este tema. ¿Por qué Nicolás Maduro le pide un millón de muestras a China cuando en el país supuestamente hay menos de 70 personas que se encuentran positivas para esta enfermedad? Pues ahí queda la duda ¿Y por qué a Italia le envió más o menos 500.000 muestras a China? Porque ya no la necesitan en el país, les enviaron 500.000 muestras sabiendo que Italia tiene más casos en este momento. Bueno, pero dijo también que él no podía traer estos insumos o no podía traer estas pruebas a Venezuela porque era precisamente el gobierno de los Estados Unidos quien le estaba haciendo una persecución a los barcos y a los aviones que llegaban con medicinas y ayudas a Venezuela. Yo quiero recordarte o que nos hagamos un recorderis que Estados Unidos y más específicamente el presidente de los Estados Unidos Donald Trump fue claro en decirle a Nicolás Maduro y no solamente a Nicolás Maduro sino al mundo que las medidas que se habían tomado de bloqueos hacia Venezuela no incluían nada que tuviera que ver con medicamentos ni con comida. Este objeto del embargo era por otros temas comerciales y sobre todo por el tema del petróleo. Maduro quiere echarle ahora la culpa a Juan Guaidó por el bloqueo pero lo que él quiere es que le permitan traer barcos llenos de armamento y municiones para seguir armando sus milicias que son en últimas los que según él lo van a defender y esto lo vamos a desvirtuar en unos momentos según él las milicias son los que lo van a defender porque él no cree en las fuerzas militares pero sí cree en el pueblo que es el que lo va a defender por lo tanto necesita seguirlos armando para que en determinado caso en una intervención militar armada puedan llegar a defenderlo. La enfermedad en algún momento va a afectar a los militares y a los mismos milicianos y a sus familias que al ver el desastre de salud que se encuentra Venezuela se irán en contra de Nicolás Maduro eso lo dijimos también en el video pasado y Maduro pues obviamente se va a ver abocado en un derrocamiento militar inminente. Maduro oculta al mundo la cantidad de personas con la enfermedad no quiere alertar al pueblo y busca mandarlos a sus casas porque así los puede controlar o sea esto no solamente es una digamos un recogimiento voluntario u obligado por parte del gobierno de Nicolás Maduro sino que también de esta manera puede controlar cuántas personas están en estos momentos en casa ha llegado al extremo de usar a los colectivos para hacer cumplir la orden de toque de queda permanente por la supuesta enfermedad o por la enfermedad pero sabemos que él no quiere que haya gente en la calle porque el riesgo a que estas personas se vayan enfermando más personas puede hacer colapsar inmediatamente su sistema de salud en los hospitales y centros de salud pues no hay los suministros como dijimos anteriormente no hay agua no hay energía no hay las camas no hay personal médico de China no han llegado todavía las supuestas test para verificar la enfermedad en fin en Venezuela el sistema de salud es un caos entonces qué es lo mejor que las personas estén recogidas en su casa y con eso él puede controlar ahora qué pasa si una persona está en la calle como ocurrió con estos tres jóvenes del 23 de enero del barrio 23 de enero en Caracas estaban en la calle jugando domino y llegaron unos colectivos porque él le dio ahora la orden a los colectivos para que ellos fueran los que controlaran el tema de las personas en la calle no no tiene la capacidad la fuerza militar porque ustedes saben que muchísimos militares han desertado y en estos momentos la fuerza militar no tiene la suficiente cantidad de personas para hacer este tipo de controles por lo tanto enviaron a los colectivos y pues pasó lo que pasó el 23 en el barrio 23 de enero en Caracas a la ONU le preocupa muchísimo que Venezuela se convierta en un foco como pasó con China y ahora pasa en Italia y en España a pesar de que China, España e Italia tienen toda la capacidad no sólo económica sino de médicos, medicinas y hospitales pues estos países se han convertido en un foco de la enfermedad y pues a la ONU le preocupa eso ya que pues Nicolás Maduro no toma las medidas necesarias y no tiene la capacidad médica para afrontar la emergencia en el país cosa que es peligrosísimo no solamente para Venezuela sino para la región, para los otros países de la región por eso si el presidente Juan Guaidó lo exige puede llevar 10 mil soldados de la ONU a Venezuela como apoyo humanitario en salud ojo con lo que estoy diciendo si Juan Guaidó dice se está desbordando el tema en Venezuela necesitamos apoyo militar humanitario para controlar la situación él puede llamar a la ONU llamar es un decir ¿no? puede llamar y solicitar a la ONU como Venezuela ya pertenece a la ONU para los que no sabían gracias a Juan Guaidó puede llamar y decir vea yo necesito ya que entren a Venezuela a controlar el tema de salud que se está desbordando esto no le agradaría a Nicolás Maduro pues él cree tener el control y podría atacar inclusive a la misión humanitaria como ya lo hizo el 23 de enero del año 2019 acuérdense que había una comisión humanitaria Juan Guaidó y los países aliados enviaron unos camiones con comida y medicinas y Nicolás Maduro con sus colectivos famosos colectivos atacaron a estos automóviles a esta comida que llevaban y a estas medicinas y no la dejaron entrar inclusive incendiaron varios camiones de esos la ONU debe proteger al pueblo incluso de sus propios gobernantes así está escrito en la carta de las Naciones Unidas a las que Venezuela volvió gracias a Juan Guaidó la ONU ha enviado militares para controlar enfermedades en otros países en años anteriores y la ONU puede ordenar antes una comisión para verificar los hospitales su dotación personal médico para enfrentar la avalancha que se les viene y si esta comisión así lo decide alistar al personal militar en una misión humanitaria para entrar a Venezuela por las buenas o por las malas si Nicolás Maduro se resiste a la entrada de esta comisión militar humanitaria es una comisión militar humanitaria si Maduro se llega a resistir podría ser encarcelado por la organización de Naciones Unidas porque como dije anteriormente la ONU está en obligación de defender al pueblo inclusive sus propios mandatarios por no permitir el acceso de la ayuda médica humanitaria y pues obviamente esto sería terriblísimo el consejo de seguridad de la organización de Naciones Unidas solicitaría a Juan Guaidó el acceso a la comisión de verificación esto va a ser así Juan Guaidó inclusive podría hacerlo el mismo o si la situación se sale de control el propio Juan Guaidó solicitaría la entrada de 10.000 soldados de la organización de Naciones Unidas para controlar la situación de salud que se viene en Venezuela es decir aún no ha pasado nada pero lo que se viene es grandísimo y Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro no están en capacidad de conllevar esta esta enfermedad y lo que se le viene para el sistema de salud en Venezuela por lo tanto es muy importante y yo te doy esta recomendación es muy importante yo sé que para muchos es difícil muy importante que te quedes en casa que te quedes en casa quédate en casa yo aquí por ejemplo como ustedes se han dado cuenta estamos también en casa no salimos de casa pues esta la información lo más probable es que lleguen 10.000 soldados a Venezuela estos soldados no vendrían directamente a sacar a Nicolás Maduro pues eso sería lo que uno quisiera que mataran dos pájaros de un solo tiro pero pues esto no es en este momento posible esos soldados irían en misión militar humanitaria a controlar digamos que las personas estén en su casa a controlar el tema en los hospitales a controlar el tema en los puestos de salud en los hospitales que ellos traerían hospitales que ellos armarían y organizarían para poder atender allá a las personas ya que en Venezuela el sistema de salud está totalmente colapsado y eso que no ha pasado absolutamente nada el régimen miente Nicolás Maduro miente aquí la única solución es que lleguen estas personas y le ayuden a Venezuela a solventar esta situación porque si no Venezuela se puede convertir en el foco más grande para Latinoamérica de esta enfermedad y pues obviamente los países de la organización de Naciones Unidas no quieren que esto ocurra si te gustó mi video si te gustaron mis comentarios si te gustó el análisis que estamos haciendo aquí permanentemente no olvides suscribirte recuerda que en la parte de abajo hay un whatsapp puedes escribirme a ese whatsapp y yo te envío el link directamente del grupo para que te agregues y estés informado de muchas noticias que no podemos inclusive pasar a través de YouTube nos vemos en el próximo video gracias por estar acá chao